Música Esta es una de las actividades que realizamos dentro de la asignatura de paciente crítico para que los alumnos de enfermería puedan estar en contacto con los profesionales de las emergencias y desarrollen todos los conocimientos poniéndolos en práctica, trabajando codo con codo con ellos que es lo que al final se hace, ya que es un trabajo multidisciplinar. En el CU, aparte de la formación teórica, también nos parece muy importante el que hagan ese tipo de jornadas prácticas para coger más seguridad en sí mismos y saber cómo trabajar. Es importante a la hora de que ellos valoren el trabajo que hay en el campo, en un accidente de circulación o en las diversas circunstancias que puede hacer cualquier tipo de accidente. Lo que se trata es dar una respuesta al ciudadano y la coordinación entre diferentes administraciones y entre, al final, los que vamos a trabajar juntos en una emergencia, es fundamental tener estas jornadas técnicas para conocernos todos, que ellos sepan cómo trabajamos y, alguna vez que todo se refleje en un buen servicio al ciudadano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.